I had a dream last night when I woke up, I remembered it, but just a moment ago Es el Broco, man It's gone Erdos Mendoza Siempre pesco, relajar Quédate tranquilo y préndelo al caminar Mami, smoking, on the high Quédate tranquilo y vámonos a relajar Me imagino estar reposando Fumando gramos bajo la sombra de un árbol Me gusta el cielo al mirarlo Me siento una nube porque siempre ando flotando La vida es bella, muy siniestra y misteriosa Y eso me encanta Cada día es una diferente historia, a ver qué pasa Tal vez esta noche no veo a esa dama Tal vez si le digo que la veo mañana No lo sé, a ver qué pasa No lo sé, no lo sé A ver qué pasa Me lo prendo siempre contento Mami, smoking, on the high Quédate tranquilo y vámonos a relajar Siempre pesco, relajar Quédate tranquilo y préndelo al caminar Mami, smoking, on the high Quédate tranquilo y vámonos a relajar 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 Vámonos a relajar